¡Ajá! Ahora tengo mi propio Bitmoji. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Buenos días. Voy aquí terminando mi última semana de vacaciones y siendo muy, muy productiva. Me estoy levantando muy temprano para ir al gimnasio y que el día me alcance total. O sea, total. Ahorita voy a unas citas médicas y ya empecé el día súper, súper tempranito. Con todas, yo sé que no he subido video. No van a creer si les digo que tengo tres videos pregrabados. Tres. Pero no me ha dado tiempo de editar. Es que pintar el cuarto en realidad toma mucho tiempo. Voy en un tráfico que ni se imaginan y para las personas que están preocupadas, si llevo cinturón, lo que pasa es que le paso el brazo por encima para estar más cómoda. Y ayer, como fue día feriado aquí en Colombia, entonces fui a cine a las 10 de la mañana con mi hermano, mi mamá, mi papá, toda la cama. Y bueno, venía manejando porque acabo de llegar a una cita médica. Estuve esperando a mi mamá, que me va a acompañar hoy. Y la película que me dio estaba buenísimo. Vi La Era de Hielo 2 y yo creo que me he visto a todas las edades de hielo. Como que han ido creciendo conmigo. Me encanta esa película. Es muy chistoso. Les voy a ser sincera, estos días no estuve en las redes sociales porque no tenía ganas. No me nacía. No sé por qué. Como que hay veces que me siento tan metida en todo esto que olvido mi mundo real, mi familia, mis amigos. Estaba en la casa sin hacer nada. Llego mi mamá. Aquí estás. Ella me acompaña en toda parte y bueno, les va a seguir contando la historia. Entonces, sí, cuando no me siento así como al 100%, creo que no vale la pena estar aquí en las redes sociales y fingir una buena cara. Entonces, mejor me quede con mi familia. Igual, siento que eso le ha pasado como a muchos youtubers que últimamente han subido videos hablando de que quieren renunciar y yo no sé qué. Yo no quiero renunciar, pero sí necesitaba un pequeño aire de todo, de todo. Como estar editando y grabando y subiendo y haciendo. Así ustedes no crean, demanda muchísimo tiempo. Lo del video lo digo porque yo sigo una youtuber que se llama Ana Sacón. Ella es como británica. Hice un video como que iba a renunciar y me puse a escucharlo todo. Como que tanta presión del medio, comentarios, críticas, también te ponen como en una parte fea. Entonces, si uno se aleja un poquito, no está mal. Y además que puedo ir quejándose, ¿no? Yo antes no era consciente de eso, de las personas que se quejan por acá, pero es muy harto. Porque si uno se mete a Snapchat es como para distraerse, divertirse, salirse de la rutina, ¿no? Para escuchar cómo se queja la otra persona ahí horas y horas. Estoy súper, súper feliz porque me contaron que mi libro está entre los más vendidos de la librería nacional. Y todos gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Acabo de salir de la cita. Yo estoy y les cuento todo, ¿no? Y bueno, ya tengo mi diagnóstico. Una explicación por la cual mi pelo es tan seco, mi piel tan seca, a veces es medio cansada, todo eso. Resulta que sufro una cosa que se llama tiroiditis de Hashimoto. Eso significa que los anticuerpos trabajan en contra de mi tiroides. Y pues bueno, eso se trata tomando pastillitas y cuidándome mucho y ya. Estoy aprovechando la mañana para hacer varias vueltitas. Ahorita voy a una cosa que me estoy haciendo hace un año, pero no les había contado. Muchos de ustedes han notado que ya no tengo tanto pelito en esta parte de acá y en las patillas. ¿Se acuerdan? Resulta que me estoy haciendo depilación con láser en el rostro. Y pues me ha gustado bastante, pero no quería contarles nada hasta que terminara como el tratamiento. Empecé con depilación en IPL y ahorita me estoy haciendo diodo, que es mucho más efectivo. Y pues sí se ve mucho más limpio como esta zona que tenía unos vellitos finos. Quiero que vean lo linda que es mi ciudad. Es toda verde. Ahorita llovió un poquito, pero me encanta Bogotá. Quiero contarles que me siento la peor del mundo porque este es el video de preguntas y respuestas que había grabado. Y que, a ver si les puedo mostrar. Quedó sin... Le voy a subir todo el volumen. O sea, ya no sube más. Y está sin voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, otro día me arreglé muy parecido y lo volví a grabar. Pero no me gusta para nada como me veo en este video. O sea, estoy demasiado maquillada, la luz. Y entonces estoy en ese dilema de si subir por subir. Aunque en realidad no estoy convencida de este video. Entonces no lo quiero postear. Prefiero grabarlo por tercera vez. Pero pues ustedes deberían contarme en Twitter si les parece así. Que con la cara muy chistosa. Si debería subir este o me dan tiempo de grabarlo otra vez. Yo sé, a veces soy demasiado fastidiosa y perfeccionista. Pero, ah, cuando tú empiezas a editar y no te gusta y no te gusta, le sigues haciendo para que postear. Bueno, estoy por aquí con el computador en las piernas porque llegué muy temprano a la cita. Entonces me puse a editar. Porque ustedes me están pidiendo video y lo tengo que hacer. Ya salí de mi cita, me tengo que proteger del sol. Porque después de que te hacen eso, pues, no te puede dar el sol porque te manchas. Ustedes me han estado preguntando por Twitter. ¿Cuál es la diferencia entre láser diodo e IPL? Y la verdad, no estoy muy segura. Creo que es el tipo de láser. Solo sé que el diodo es más efectivo. Al principio yo me estaba haciendo solamente IPL. Que es como el que... Así. Y después me hice unas sesiones con diodo. Y me encantó porque vi diferencia en la pita. Estoy así como toda pegachenta porque te echan un gel para que no se te queme la piel. Ya que el láser es muy fuerte. Ya llegué para aquí a almorzar. Solo puedo decirles que el diodo es más efectivo. Y este es mi outfit de hoy. Ustedes me tienen en una indecisión tenaz. Porque no sé si subir el video que no me gustó. O si regrabarlo. No sé. No sé qué hacer. ¿Qué tal? Les tengo un plan muy chévere. ¿Qué tal si vamos a mirar qué hay en la caja postal? Porque me dijeron que llegó algo. Muchas gracias mis amores. Tenemos por aquí un regalito de Medellín. Y otro del Valle del Cauca. Ahorita los miramos. Me llegó un paquetito de esta marca que se llama Sank Sha. O cinco gatos. Y es de Cali. Me mandaron una cartita. Muchas gracias Andrea. Entonces viene así la cajita. No la abierta. Ya les muestro que es. Wow. Venía lleno de todos esos accesorios. Muchísimas gracias. Por todos esos regalitos tan lindos. En serio que muy querida. Ya hay video nuevo para que vayan y lo vean. También hay sorteo internacional. Vayan yo. Y me dicen. Pau. Haz un room tour. En serio chicas. Blanco por aquí. Blanco por allá. No hay nada. Y sí. El desorden. Y blanco. Como muchos de ustedes me han estado diciendo. La página del sorteo se cayó. Porque mucha gente intentó entrar. Entonces ya lo están arreglando. Les aviso más tarde. Yo solamente voy a decir esto una vez. Con todo el amor y respeto que ustedes se merecen. Y porque quieren saber. Ya pueden dejar de comentar cosas feas sobre mí. Dejarme comentarios en mis redes sociales. Yo no tengo nada que ver con lo que dijo Mariale. Yo no sé nada de él. Yo no sé ella de qué está hablando. Ella me comentó que iba a subir un video polémico. Hasta ahí dice. No sé nada más. Entonces a mí no me metan en ese rollo. Gracias. Yo con ella tengo una relación bastante formal. Cada vez que nos vemos en el evento. Nos la llevamos súper bien. Nos hablamos por WhatsApp. No hay problema. Y saben. Tengo un sueño terrible. Creo que me va a costar a dormir ya así de temprano.